...se capturó por parte de la Fiscalía al alcalde de Ciénaga, comprometido según el fiscal de conocimiento en unas defraudaciones que afectarían el 25%, alrededor del 25% de un contrato relativamente reciente del PAE. Pero si es que ya llevamos más de 100 servidores públicos y contratistas en la cárcel por robarse el dinero de los niños y no quieren aprender, y que hubiese manifestaciones a las afueras de la alcaldía, como lo registraba la W con Laura Palomino, dando manifestaciones de solidaridad al burgo maestre, esa es la expresión de la sociedad ciudadana frente a estos delitos. Eso no puede continuar. Necesitamos todas las autoridades porque esta lucha que cerneramente llevamos a cabo con el contralor, con el procurador y por supuesto con el fiscal, necesita mucho apoyo ciudadano, mucha sanción de la ciudadanía, y en ese sentido que logremos interpretar adecuadamente el fenómeno criminológico y que se acabe para siempre. Y desde el punto de vista del abordaje de los casos de corrupción, nosotros también hemos aprendido en estos dos años, usted bien lo ha dicho, en estos dos años en el proyecto Bolsillos de Cristal, que es nuestro programa emblemático contra la corrupción, hemos capturado 2.300 personas.